Ya estamos por aquí. Hola, hola. Ya somos seis personitas chicas. Ojalá me ayuden a compartir para llegar a más personas todavía. ¿Cómo están? De regreso. De regreso, chiquitillas. Ahora sí. Somos siete. Somos hola, Natalia, Gaby Monal, Enidia Hernández. Aquí otra vez. Chicas, ayúdenme a compartir. Porque les voy a decir algo. Si llegamos a cien compartidas, les voy a dejar moldes de diez pesos durante lo que dure la clase. Es más, a cincuenta compartidas. Y llegamos a cincuenta compartidas. Me avisan que ya somos cincuenta compartidas. Y damos desde ese momento moldes de diez pesos hasta que acabe la clase. O sea, le van a decir, ay, ya nada más es la cabeza, pero está grandota, chicas. Entonces, bueno, vámonos. Y yo lo primero que voy a hacer, chicas, es compartir. ¿Por qué? Porque yo también voy a ayudarles a compartir para llegar rápido a la meta. Y para que más personitas nos miden por aquí, chicas. Déjenme buscar. Ahí están las fofuchas de Sinti. Y avisar que estamos en vivo. Estamos en vivo, chicas. Listo. Dice por aquí que alguien salió del grupo y alguien más se unió. Sí, chicas. Así es. Así pasa. Vamos a ver cuántos ya somos en el grupo. Fíjense bien. Bien, somos setecientos veinticinco miembros. Entonces, esto está padrísimo, padrísimo. ¿Sale? Bueno, vámonos entonces a compartir en dónde se nos permita para poder empezar con esta clase. ¿Quién quiere moldes de diez pesos durante lo que dure la clase? Un grupo. Sale, vale. De regreso dice Hortensia. Muchas gracias. Bienvenida de nuevo Hortensia, Natalia Juárez. Y vamos a buscarnos ahora por acá, por la tablet, chicas. Dice por aquí que ya somos más. Otra vez, no puedo leer los comentarios, chicas. A ver. Vámonos. Tu, 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 tu. No me salen. ¿A quién más no le salen los comentarios, chicas? A ver. Aquí en el teléfono sí, pero en la tablet no. Ya compartí. Hola, Carmen. ¿Cómo estás, Verónica? Hortensia. Gaby Monal. Enidia Hernández. Hola, chicas. Hola. 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 Hola, Crayolas. Ya me salen. Ahora sí vamos a bajarle a este cuate. No leía ninguna, eh. No leía ninguna. Elvira Patiño. Buenas noches. ¿Cómo estás? Carmen Montiel. Verónica. Judit. Somos 30, chicas. Y vamos a ver aquí cuántas compartidas llevamos para poder activar el molde de las 10 en lo que está la clase. 22 veces compartido, chicas. Vamos muy bien. En cuanto me digan que ya tengo 50 compartidas, comienza la oferta de 10 moldes. No son 10 por si no estoy borracha. Moldes de a 10 pesos. Individuales, chicas. Cada uno de los moldes son 10 pesos. ¿Qué bolita vamos a usar, chicas? En este caso vamos a usar bolita del 9. Sí, sí, sí. Bolita del 9. Así que vámonos por acá. ¿Listo? Con oro. Y vamos a llevar esto al calor, chicas. Bueno, primero le tomamos acá. Dice. Hola nuevamente, jejeje. Bienvenida a Grace Luna. Y Salmazán Lupis Juárez. ¿Oyeron, chicas? Si llegamos a 50 compartidas a partir de ese momento, moldes de a 10 pesos, chicas. No tienes para transferir o para salir al Oxxo hasta ahora. Lo puedes pagar mañana, pero mándame captura de que estás en el en vivo. Voy a llevar mi bolita del 9, chicas. Y vamos a llevar primero el color carne al calor. Y cerramos la planchita en lo que podemos termoformar. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. ¿Sale? Entendido, dice Grace. Gracias. Súper compartido. ¿Cuántas llevamos, chicas? ¿Cuántas compartidas llevamos? Dice que llegamos a 50. Ahora, les doy moldes individuales de a 10 pesos. Se sigue asosnada. Hola, de nuevo. Gracias. Chicas, claro que estos son beneficios para las personas que están en línea. Claro que sí son las que están viendo el en vivo, chicas. Porque luego me dicen, pero es que vi su clase de ayer y dio moldes sí, pero para las que estaban. No para todas. Ahí está. Media carita color carne. Y vámonos con el color negro. ¿Quién quiere moldes de 10 chicas? ¿Quién quiere moldes? Pegamento. Y bolita. Estiro y curo. Miren cómo se me desperdicia bastante comiticas, pero así no se me rompe y queda bien. Ahí está. Grace Luna. Súper compartido. Ahora mí es que va a ser la carita. Mira, acabamos de hacer en el video anterior nuestra muñeca embarazada para revelación de sexo. Le alzas la blusita y se ve si es niño o niña. Este es un sexo indefinido porque es color blanco. Pero, pero nos falta la cara, chicas. Va a quedar de 50 centímetros más o menos. Hola otra vez, Mario Valle. Ya somos más de 50. No, quiero 50 compartidas, no 50 visores. Les voy a decir cuántos llevamos, chicas. A ver, actualizo la página. Y dice que somos 61 veces compartidos. Así que ya pueden, chicas, pagar moldes de 10 pesos. Quieres un molde, paga 10 pesos. Quieres 2, paga 20. Quieres 10, paga 100. Quieres 20, paga 200. Quieres 3, paga 30. 10 pesos por molde en lo que dura toda esta clase, chicas. Cortándola en vivo, se acaba la promoción. De acuerdo, sí o no. Número 9, Martita Solís. Cabecita número 9 para esta muñequita, esta muñecota embarazada. Y, bueno, no está de más decirles, chicas. Porque estoy a tres clases de terminar esta aula. Que si alguien está interesado por comprar estas muñecas ya hechas. Estas, estas que estoy haciendo en vivo, les doy un precio especial porque ustedes pagan gastos de envío. Pero si alguien se interesa por comprar todo lo que lleve esta aula, chiquitillas, porque se va junto. Yo se los vendo, pero ahora sí que es la primera que las pida. ¿Sale? La primera que las pida y por what, chicas, para que no tengamos. Y, bueno, es que se vayan a pelear por mis muñecos. A lo mejor nadie los quiere. Pero por si a alguien le interesa. Moldes de cual, mis, yo voy llegando cualquiera. Moldes individuales. Si tú quieres el molde de... De alegría de intensamente, 10 pesos. Si tú quieres el molde del león de 35 centímetros, 10 pesos. Si tú quieres el molde de una quinceañera, 10 pesos. ¿Sale? Mis, muchas compartidas. Gracias, Isa. Jenny Hernández, hola. 63 convertidas. ¿Qué número de la cabeza? 9. Ahí está la cabeza, chicas. Vamos a traernos un corte. Un corte para la nariz de ella. De 2.5. Así, chicas. La voy a llevar al calor sin cerrar la plancha. Ya la acabo de poner en la planchita, chicas. Sin cerrar la plancha para que empiece a tomar esta forma que queremos para la nariz. Macris, hola. También la embarazada que está haciendo en 10, sí. Y si a ustedes les interesa todo el aula, ahorita. En este momento es hora de comprarla en 70, chicas. Porque están a 10 pesos los moldes. Solo es por este momento de esta clase. Voy llegando a 10, ¿cuál y hasta cuándo? ¿Cuál? Cualquiera de los moldes. ¿Hasta cuándo? En cuanto termine la clase se acaba la promoción. Son todas las personas que me escriban o me paguen durante lo que dura la clase. Yo voy a saber a qué hora se acabó la clase, chicas. Así que si ustedes escriben dos minutos más tarde, ya no hay promoción. Si tú no puedes pagar ahorita en Oxxo por la hora, solo escríbeme y dime que estás en el en vivo. Para que yo te tome en cuenta para mañana respetarte el precio. Solo es para las que estén viendo el en vivo. Ya se hizo mi nariz. Ay, ya voló hasta acá. Miren, ahí está la nariz. Así que voy a buscar la parte central o a calcular la parte central de mi esfera. Para poner la nariz. Yo siempre pongo pegamento, chicas, y la pongo así nada más como sobrepuesta. Creo que ya es... Pues fue muy rápido, ¿no? A ver... Sí, ya. 27.80. 27.80. El código. Y medimos, chicas. Ahí tres dedos y un pedazo. Tres dedos y un pedazo quiere decir que mi nariz quedó centradita. ¿Ok? Por WhatsApp. Sí, chiquitillas, sí. Ahí está mi número de WhatsApp y mis números de cuenta, ¿sale? ¿De qué me perdí, dice? Pues de la embarazada, mana. Vamos a tomar, chicas, para hacer los ojos de esta chiquitilla. Ya saben ustedes la plantilla de óvalos. Y la pueden encontrar por Mercado Libre como plantilla de óvalos, de elipses, perdón, marca Mecanorma. ¿Sale? Espérenme, chicas. Estoy buscando mi pluma. Vamos a empezar, chicas, por los ojos de esta chico, de esta chicotota. Porque está bien grandotota. Ahí está. Vamos a hacer un ojo por aquí. ¿Ok? Yo lo hago con pluma, chicas. Pero ustedes primero háganlo con lápiz para que estén seguras de que es como quieren que queden. Por si no, chicas, acuérdense que el lápiz se puede borrar del foamy. Si lo pintaste ligerito, lo puedes borrar con una goma. ¿Sale? Ahí está. Y ya saben, chicas, yo, boquita sencilla, no me meto en broncas, boquita sencilla y listo. Los míos los tapas muy bien, ¿no? ¿No? ¿Tengo que acabar? No, porque si no, aquí se me pone todo duro. Estoy viendo el rubor, chicas. Acá lo tenemos. A ver, ¿listas o no? Ahí está. Rubor, chicas. Por aquí. Por acá. Y por acá. Pónganle bastante, chicas. Ustedes no le tengan miedo. ¿Por qué? Porque el foamy absorbe el rubor, ¿eh? Y entonces después, ya días después, ya está bien pálida la pobrecita niña. Vamos a tenernos los plumones, chicas. El café, el negro, el blanco. Ah, caray. Y empecemos a rellenar. Missy, ¿se la puede postar mañana, por favor? Sí. Pero si me escribes al guat. Si me escriben por acá. Chicas, no, porque mañana no voy a saber quién fue. Escribanle al guat. Si me soy soledad. Estoy en vivo. Mañana le pago. Quiero tantos moldes. Si tú me dices, quiero 10 moldes, son 100 pesos. Pero solo quiero uno, son 10 pesos. Si me explico con los puntos de esta promoción, chicas. Katia, Alejandra, ¿cuál es la dinámica de hoy, Miss? Es que el aula cuesta 100 pesos, chicas. Traerá 7 moldes. Pero ahorita, en esta clase que estamos haciendo la pura carita, en este momento, chicas, están los moldes a 10 pesos. Termina la clase y termina la promoción. Solamente es una promoción para las chicas que están acompañándonos ahorita. Si tú tienes y pagas por Oxxo, chiquitilla, mándame mensaje al guat. Necesito recibir sus guats a falsitas, chicas. Ya no les estoy exigiendo una captura de pantalla. Nada más me voy a checar el horario y veo que están en vivo. Están dentro del horario del en vivo. Y les espero mañana. Me dicen, estoy viendo su en vivo. Mañana le mando. Y ya yo las apunto aparte. Y ya mañana, las que me vayan pagando, checos, si estaban en la clase. Espero que me entienden, chicas. Vámonos. Café. Primero blanco, luego café. Y terminamos con este color. Negrito. Miren, como el pincel está nuevo, chicas. Ahorita se da el lujo de cubrir bien. Pero, pues, si nos gastamos primero el negro y el café y el blanco. Pero, miren, ahorita pintan de lujo. No tienes esto que estoy haciendo con pintura acrílica y tu pincel. A este le falta una pasadita. Vamos a crear nuestra, este, pintura negra, chicas. Esto de los moldes, chicas, es porque yo sabía, obviamente, que no me voy a tardar tanto haciendo la cara. Por eso solamente son por momentos. Hace un rato una personita me decía. Mis, este, ayer ya no alcancé a ver la promoción. Que les puse dos o tres horas de moldes de a diez. Este, me la puede respetar. Y le dije, perdón, no te la puedo respetar. Porque yo no puedo estar dando ese precio todo el día o todos los días. No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo. Ahorita, chicas, la verdad es que les voy a decir una cosa. Porque muchas van a pensar, Clara, de necesitar dinero. Dinero se necesita siempre. Eso no cambia. ¿Vale? Este, pero, chicas, yo agradezco mucho que aguanten una clase tan larga. Y que sigan aquí acompañándome. Ustedes no tienen una idea de cómo lo agradezco. A ver, posiciono y jalo, chicas. Ay, es que anda. Anda medio rebelde el pincel. Lo pongo aquí y jalamos para afuera, chicas. Para afuera. Entonces, como les dije, dinero necesitamos, no yo, todas, creo, siempre. Pero, chicas, yo agradezco que, a pesar de que es una clase larga, chicas, y de que tengo fallas, ustedes estén aquí conmigo. Entonces, es por eso que me animo. Les digo, órale, moldes de 10. Y como siempre les digo en mi frase. Yo las ayudo a ustedes con los precios. Y ustedes me ayudan a mí comprando, chicas. Porque este es mi trabajo. Yo de esto vivo. Entonces, por eso no puedo poner moldes de 10 pesos todos los días a toda hora. No sé si me explico, chicas. Entonces, ahora sí que aquí la que aprovechó. Y vio la clase, chicas, pues se queda con la promoción. Y la que no, pues no, chicas. Y no crean que la voy a poner diario. La pongo en momentos como este. Que digo, ahorita es rápido la clase. Ahorita les pongo un 10% para las chicas que están. Ahora, les voy a decir algo. Vamos a suponer que Jaden Martins... A eso voy. Jaden Martins hace rato me pagó la promoción. Me pagó 100 pesos por los 7 moldes. Pero como ella sí estuvo en la clase de rato y está ahorita, chicas. Yo le voy a dar a ella los 7 moldes del Baby Shower. Y aparte le voy a dar 3 más. Para que los esté pagando a 10. ¿Estamos de acuerdo, chicas? Miren, ahí está, eh. Ya le vamos a dar otra pasada al color negro de adentro del ojo. Para que no digas, ay, ni me hubiera pagado antes. No, todas las que estaban antes y ahora sí pagaron. Les voy a hacer válido el 10% también. Ahí está. Vamos a tomar más pintura, chicas. Recargo por aquí y jalo. Recargo por aquí y jalo. Ay, qué bonita niña, qué bonita niña. Voy a traer mi pincel. Espérenme. Uy. Mi pincel para poder rellenar bien ese ojo y que quede bien negrito, chicas. Bien negrito. Y ahora sí lo voy a hacer con acrílica. ¿Qué está pasando aquí? Grace Luna, Cintia María Guzmán. Sí, chicas. Anora, aquí en Cintia María Guzmán, como lo escribieron por ahí. Muchas gracias por el apoyo. Adriana Ortigosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Dice, misa, ¿qué horas son sus clases? No tengo horas, chicas. La verdad es que yo, al final de cuentas, chicas, así como muchas de ustedes, soy ama de casa. Y entonces, a veces, mis actividades, aunque yo planeé mi día, no salen como yo las planeo. Por eso luego no les digo la hora, chicas. Pero pueden ser en la mañana, pueden ser en la noche. La verdad es que es como me acomode yo en mi día. Entonces, tenemos un grupo de WhatsApp, para las que no sepan, en donde les mando un mensaje en vivo, de que estamos en vivo, chicas, y les mando el enlace para que ustedes puedan entrar justo a tiempo y estén en la clase. ¿Sale? ¿Cómo se va ese grupo, chicas? Entonces, la primera publicación que tengo aquí en mi página, que es de donde estemos, estás viendo, en la primera publicación es la invitación a ser parte del WhatsApp. Entonces, entra por ahí. ¿Sale? Cuatro comentarios. Dice, le mandé mensaje. Mis, ¿tiene molde de Winniepoo? Tengo molde de Winniepoo para un ramo. Tengo molde de Winniepoo para fofopluma. Tengo molde de Winniepoo, me parece. Me parece, no me acuerdo. Si para Bella, chicas, ¿no se acuerdan? Creo que para Bella no, ¿verdad? Bueno, pero tengo para fofopluma, tengo para ramo, y creo que tengo para plumita chiquita. Raquel Delgado y Salmazán Maestro, una pregunta. No sé si me podría ayudar. Le cuento, tengo una mini troqueladora y se puso dura cuando quiero girar la manija. ¿Qué será? No lo sé, mi Raquel. No tendría por qué. ¿No has checado si tiene algún pedazo por ahí atorado o algo? Porque a mí nunca me ha pasado eso. Al contrario, a mí la manija se me puso honga porque se abrieron los dos rodillos y ya no corta. Si no, te ayudaría con gusto. Dice, yo quiero esa embarazada. Claro que sí, Lupis. Pero, a ver, no sé si te refieres a los moldes, Lupis, o a la muñeca, porque les acabo de decir que quien quiera tiene que llevarse todo. La embarazada, la cigüeña, los bebés, las plumitas, porque quiero vender el aula completa ya hecha. Perdóname. Y pues son muñecos grandes, obviamente, pues tienen un precio más caro, pero para ustedes ya saben que siempre es un precio especial. ¿Aún puedo comprar sus moldes? Por supuesto, están a 10 pesos ahorita. A 10 pesos cualquier molde que quieras. No es 10 pesos el aula, chicas. Quiero que quede claro. No es 10 pesos el aula, es 10 pesos el molde. Si tú quieres el molde de ella, 10 pesos. Si quieres el molde de las cigüeñas, 100 pesos. Si quieres el molde de las plumas, 10 pesos. Si quieres el molde de la corona que vamos a hacer, 10 pesos. O de cualquier otro molde de otra aula. Bueno, ya está por ahí, chicas. Yo le voy a hacer a ella un peinado, este, lacio, chicas, y negro. Ustedes lo pueden hacer como ya han visto que hemos hecho mucho. Le pueden hacer un chongo, le pueden hacer pelo largo, pelo chino, pelo suelto, pelo con coleta. ¿Sale? Le agradezco más a usted, señorita. La que estás haciendo por eso es que la que estoy haciendo mi lupis es parte del aula de Baby Shower. Y quiero venderlos físicamente, pero todo el aula completa, que se lleven todo. Una, porque te convendría por el envío. Porque si no, te va a salir lo mismo que te envía una, que te envíe todos. Entonces, quiero venderla completa, chiquitita, porque yo, ¿qué hago con los muñecos aquí? Vamos a traer, chicas, foamy negro. ¿Sale? Para hacer el pelito de esta muñeca, chicas. No se lo voy a hacer tan largo. ¿Vale? Yo voy a estar poniendo dos hojas. Dos. Dos hojas, chicas. Y voy a ir cortando así, en tiras. No sé si lo explique contigo mi corazón. Yo espero que sí, porque tú eres una de mis más grandes clientes, compradoras de muñecos hechos. Dice mi Sinti, ¿podría, por favor, enseñarme? Quiero el molde de embarazada. A ver, a ver, a ver. Enseñármelos intensamente. Son fofuchos, son dulceros, corazón. ¿Pero qué crees? Que yo ya nada más tengo uno por error, porque se me olvidó mandarlo. Pero son así. Son 12 y son de cuerpo completo. Si ustedes están interesados, ahorita, cada molde cuesta 50 pesos o 4 por 100. ¿Qué quiere decir? Que por 12 personajes estarías pagando 300 pesos. Si alguien de ustedes quiere ahorita el aula chiquitilla, 12 moldes, 120. Ahorita es de 10 pesos, chicas. Porque si no, a 50 cada molde. Buenas noches, mi bella. ¿Cómo están los detalles y diseños? Voy a andar con detalles y diseños J.F. Aún no me acuerdo qué día. Envíenle un whats. Gracias. Dice Miss, le preguntaba que nada más quiero el molde de la embarazada. Si lo quieres ahorita, 10 pesos. Si lo quieres después, chiquitilla, todos mis moldes, todos, cuestan 1 por 54 por 100. Bien, díganme qué les parece esta dinámica de poner por momentos las aulas de 10 pesos. Ahora sí que ya es cuestión de suerte o cuestión de las chicas que estén pendientes de los en vivos. Que me estén acompañando, que me estén apoyando a compartir. Y puedan ser parte de esas promociones. ¿Que las hago todos los días? No, la verdad no. Pero si trato de hacerlas seguidas o cuando esto está bueno, chicas, para que ustedes se animen a seguir. ¿Sale? Voy a cortar hasta ahí, chicas. ¿Sale? Ya sí me faltan más cortos más. Recuerden que pusimos dos hojas, por lo tanto tenemos dos juegos de cabello. Voy a empezar con este juego de cabello. Voy a medir. Miren, me cubre perfecto lo de atrás. Quiero que la vean de arriba, chicas. Porque esto es como una cortina de cabello. Entonces lo vamos a poner de ojo a ojo. ¿De acuerdo sí o no? Buenas noches. Buenas noches, dice. Súper emocionante. Gracias, Silvia. Está súper mi su promoción. El 31, mi bella, dice el tesis. Ah, miren, el 31. 31 de julio voy a estar en la página de detalles y creaciones JF, chicas. Les digo para que se vayan corriendo, sean parte del me gusta de su página. Este, le den clic ahí en me gusta para que cuando estemos en vivo por allá también se les avise y también puedan entrar de manera directa, chicas, estando con su me gusta. ¿Cómo ven? ¿Qué bonitas niñas? ¿Compartieron, chicas? ¿Cuántas compartidas tenemos? A ver, cuéntenme. Pero quiebra lo qué. Quiebrado. No te entiendo, Mish. Es que envíale un WhatsApp, dice. Dice, Mish, el molde o la figura. Ah, dice, le está respondiendo la que estás haciendo y te dice, este, Mish, el molde o la figura. Ok, manda el WhatsApp, sí. Petra, Mish, pregunta que nada más quiere el molde de la embarazada. Ah, ok. Lizeth respondió, Mish, envíale WhatsApp, muchas gracias. Detalles, Asidalia. Dice, Asidalia, está muy bien, mis. María Dolores, Lizeth Flores. Sí, está genial la promo. Y así todas estamos al pendiente. Claro, chicas. Ganan ustedes, gano yo y todas felices y contentas. ¿Sale? Voy a traer el otro colado, que a ver si esto todavía sirve. Porque a mí me encanta trabajar con la brochita, chicas, pero cuesta, cuesta. No, ya no sirve, ya está tiesa. Y esta ya no sale de aquí. Ahí ya salió. Esto, chicas, es para meter aquí en la nuca, entre el cabello y la nuca. Aplicar pegamento. Y cuando yo baje mi cabellito, se quede pegado. Pero evidentemente, chicas, pues no. No, este... No pega bien. Ya le metí silicón para que se le queden así, hacia abajo. Buenas noches, Ceci Martínez. ¿Cómo estás? Bueno, ya pusimos ahí, chicas. Ahora vamos a tomar de cinco en cinco estos ramilletes. De cinco en cinco, chicas. Quiero traer otro colado. Tengo solamente uno, chicas. Abriendo este colado ya me quedé sin nada. Sin nada de colado. Hoy le dije a don Pedro, hoy voy a comprar mi caja de cola loca. Pero, chicas, pasé primero a comprar lo de la comida. Chicas, el dinero se está... No rinde, no sé a quién le pase lo mismo, pero... El dinero se esfuma. Yo, según... Entro a la gran bodega, aquí las que saben de Puebla. Es como una ahorrera chiquito, chicas. La gran bodega. Este... Y entré a comprar, según yo. Lo necesario, nada más. Pues se me esfumó el dinero, chicas. Ya cuando salí, dije, no, pues ya. Ya no hay este... Ya no hay con qué comprar el cola loca. Y me regresé sin cola loca. Pero yo voy a comprar una cajita. Ahí está. Ahora sí, chicas. Fíjense, ven. El pelito. A partir de la mitad. Aquí. Todo está carísimo. Chicas, tremendo. Pero tremendo, eh. Miren, ahí está. Un juego. De pelitos. Y otro. Aquí. Los vamos a juntar aquí en medio. Sí, se va como agua en la alcanza. Me pasa que a mí te va a estar caro. Oigan, no. Pero es que de verdad. Yo muchas veces me sorprendo, chicas. Porque de verdad. Hoy, por ejemplo, yo fui sola. Hoy fui sola a comprar mi comida, chicas. Y de verdad no saben por qué. Porque uno dice, voy a traer esto, esto y eso. Y a la mera dices, pues tienes que darle prioridad a traes esto o traes esto. Porque no alcanza para ti. Así es. Entonces, está bien difícil la vida. Pero ahí dije, o como, o le pongo resistol a las muñecas con brocha. ¿No? Ya mañana será otro día, chicas. Si sale, libro no los pago. Si sale para el cola loca, pues mañana ya estaremos estrenando. Y si no, pues ya estaremos buscando quién nos vende uno suelto. Lo que pasa es que suelto, pues le sale más caro. Pero bueno. Hoy ya aprendí, chicas, que tengo que vivir un día a la vez. No puedo vivir preguntándome o preocupándome porque es que mañana qué voy a hacer. Sí, simplemente trabajar, darle duro hoy. Y eso hablamos de dinero. Pero si hablamos de otro tipo de circunstancia, pues hacer lo propio. Pero hoy y mañana completar, ¿no? Sí, se va como agua y no alcanza. Me pasa también todo esta cara. Ay, no, chicas. Pero ¿a quién no? Yo creo que está cañón. Y por ejemplo, las chicas que sus maridos les traen bares de despensa, chicas. Se dan más cuenta, ¿no? Porque van y compran todo cierto día. Y luego van el otro mes y se dan cuenta que lo mismo que habían agarrado el mes pasado. Ya no les alcanzó. A mí, a veces no lo noto porque yo compro diario. Cuando tengo, chicas, algo juntado, voy y compro a la semana. Pero cuando no, chicas, pues no lo compro a la semana. Miren qué bonita se ve. Vamos a cortar más cabellitos, chicas. Otras dos cortinas y luego el fleco. Pero cuando no tengo para comprar a la semana, chicas, pues voy comprando a diario. Entonces, no me voy dando cuenta porque los precios varían diario. Pero cuando se compra por quincena o por mes, sí te das cuenta que ya el mes que viene ya no te alcanzó para lo mismo que compraste el mes pasado. A poco no, miren, más por aquí para las dos cortinas. Pusimos en total tres de este lado y tres de este otro, ¿sale? Pero bueno. Les digo que hay que vivir el hoy ya. No hay comentarios, chicas. ¿Qué pasó? ¿Ya se me pelaron? ¿Ya se me pelaron? Por lo menos díganme hola, chicas, para saber qué siguen por aquí. No seas tan cruel conmigo. No seas tan cruel conmigo. Aquí seguimos disfrutando la clase. Gracias. 10 pesos, chicas. Ya estamos a punto de acabar esta niña, ¿eh? Ahora sí, chicas. A punto de acabar esta niña. Manuela Esgini, ¿cómo estás? Claudia Cuellar. Qué bella esa careta. Ahí queda así, miren, chicas. Voy a juntarla toda aquí, pero así extendida. No así. Porque si no, cuando lo abran va a quedar disparejo. Así. Extendido el cabellito. Y vamos a empezar. A cortar. A tratar de que nos quede parejo. El largo que necesiten ustedes lo deciden, no yo. ¿Vale? Así que. ¿Qué tal si la quieren con el cabellito hasta acá? Pues hasta ahí le cortan. Hasta ahí vamos así. Déjenme tratar de emparejar otro poquitillo. Y vamos a hacer el fleco. Sale y vale. Yo voy a cortar dos flecos al mismo tiempo. Ok. Bien. Yo corté dos así, chicas. Están juntos. Y así mismo. Le corto estas líneas. Voy a llevar al calor. Y lo voy a traer para que no se vea afrentona. Como toda embarazada, resplandeciente y rosadita de sus mejillas, ¿verdad? Es correcto. No, fíjense que no me gusta así. Así soy yo. Así soy. Y aquí, Choy. Vamos a cortar el fleco así, miren. Esta es la forma. Vean aquí en la mesa. Aquí seguimos. Dice, gracias. Gracias. Perdón, chicas. Estela me está viendo. Años de no saber de ti, Estela. Cuéntame cómo estás. Cuéntame qué haces ahora. Sigues con las muñecas. Te dedicas a otra cosa. Cuéntanoslo todo aquí, amiga, las compañeras. Son dos flecos, chicas, ¿eh? Voy a llevar uno al calor primero. Nada más para que tome un poquito de forma así. Y lo pongo aquí nada más para que tome forma. Aquí seguimos. Dice, muchas gracias. Así. Y ya que la tengan donde ustedes lo quieren dejar, sostienen como yo con el dedo. Y mientras, pegan de un lado. Ahora sí ya sueltan y meten pegamento del lado que les falta. ¿Cómo la van viendo? Yo la veo bien guapa. Vámonos con el otro y le ponemos aquí para que no se vea miras de chiquitillas. Tan mal. Me pregunto a mí, mis. Claro que a ti te pregunten. No, no. Estela. Es que tenemos una estela estela actual, actual, o algo así. Ahorita te digo. A lo mejor estoy equivocada. Yo así, dale, bien bonita, mis. Como todo lo que hace. Gracias. A ver, vamos a ver. Ah, no, miren, si es estela Aguatl. Lo está viendo y tú eres estela. Durón, gracias a todas. A todas por estar aquí, estelas, pero es que estela Aguatl dice, la está viendo y ella es una amiguita muy especial, chicas, que conocí antes de dar clases, antes de dar clases y les voy a decir una cosa. Estela Aguatl es la protagonista de mi tenis este Converse, el de dulcero o lapicero. Ella me regaló esos primeros moldes. Yo todavía no daba clases, chicas. Y ella me regaló esos primeros moldes, los guardé y una vez con eso de clase para ustedes y lo he hecho muchas veces con ese Converse para dulcero o para lapicero. Muchas gracias, Asidalia. Ahí está, tenemos doble flequito, chicas, para que se veamos abundante su cabello. Número uno, chicas, le vamos a hacer la luz de los ojos. En lo que los ojos se secan, le vamos a hacer una diadema y terminamos nuestra muñeca. ¿Sale? Primero los ojitos, chicas. Ahí está. Marta, le está quedando preciosa. Ah, hermosa. Mi, soy su fan. Muchas gracias. ¿Y qué creen, chicas? Que yo soy fan de todas ustedes también y les voy a decir por qué. Porque no está fácil aguantar una clase como la mía, ¿eh? ¿Por qué? Porque esta señora que tienen aquí enfrente, chicas, todo se le cae, todo se le pierde. Esperen, voy a completar aquí. Ahí está. Este, todo se le olvida y voy error tras error. Claro, tratando y siempre que empiezo mi clase, me, me, me encomiendo a Diosito, chicas, y le digo, ayúdame a decir las palabras correctas, ayúdame a dar una buena clase y sobre todo a que las chicas me entiendan. Y entonces, yo sé, porque yo luego veo mis videos y porque no lo creen, no lo van a creer, pero hay veces que me piden que les haga una muñeca que ya hice, que les venda una muñeca de cierto modelo y no me acuerdo cómo la hice y o me acuerdo de unas partes y de otras no. Y me regreso a ver mis videos, chicas, y a veces yo solita estoy, ay, qué pendeja, ya se te cayó. Ah, solita le estoy dando a Cinti. Yanira Rocha, buenas noches, ¿cómo está? Bien, corazón. Valentina, es muy agradable la clase y a mí me gusta y a mí me gusta mucho. Ay, gracias, chiquitilla. Cuando yo no daba clase yo decía, ay, no, qué pena, pero qué decía yo, qué pena con mi marido y con mis hijos. Miren, miren esa mirada. Dos asteriscos, chicas, y dos bolitas en medio y al lado sus curvitas. ¿Sale? Bueno, voy a tomar aquí, chicas, el blanco y vamos a cortar, chicas, una tira de 1.5 aproximadamente. Fíjense bien, voy a cortar aquí en la punta redonda. Voy a ponerle pegamento. Voy a poner a la altura del ojito, ¿sale? Y por arriba del fleco, no arriba, arriba abajo, o sea, no sé si me doy a entender. Después del fleco, la diadema, ahí está. No las tiren, chicas, aquí no es necesario que las tiren, no está tan, no está tan grueso el foaming y cuando yo vea que ya voy a llegar otra vez al ojo, marco con mi uñita, chicas, con mi dedo y vuelvo a cortar en diagonal para que me quede así. Lo voy a cortar otro poquito. Ya me ando agando yo, creo que voy a terminar más ronca de cómo llegué. Ahí está. Ok. Y bueno, chicas, pues por último vamos a hacer un mollo rosa con azul para ponerle aquí a un ladito a la diadema. Ponemos la carita y terminamos. Así que la que aprovechó molde de 10 pesos, chicas, no me hagan sentirme mal cuando me escriban al otro día y me digan, es que yo no vi la clase y quiero su promoción. No, chicas, estas promociones son únicamente para las personas que están atentas, para las personas que están acompañándome y apoyándome en la clase. Yo sé que muchas no están porque no pueden, pero aquí también debemos de tomarlo así como, como que hoy tuve la suerte porque a lo mejor hoy me vio Beatriz y no puse, no puse promoción y a lo mejor mañana Betty no me puede ver y pongo una promoción, ¿me explico? O sea que a la que le tocó, le tocó. Entonces hay que respetar las reglas, chicas, porque luego me hacen sentir muy mal de saber que las estoy dejando sin promoción, pero no es adrede. Voy a tomar estas dos, chicas, y voy a unirlos de esta manera. Así. Uno sobre otro no importa, chicas. Ahora voy a traer y voy a poner pegamento del otro lado y vamos a hacer lo mismo, chicas. Uno sobre otro. Uno sobre otro de esta manera y nuestro moño nos queda así y así se ve de ambos lados. Y aquí voy a tomar uno blanco para cerrar mi moño. Igual, más o menos de 1.2 a 1.5. pongo aquí mi tira, plizo, chicas, plizo mi moñito y cierro por atrás. Uy, así. Y este moño va a ir aquí arriba. ¿Sale? Si lo quieren más chico, corten su pieza más chica de lo que les marque. ¿Sale? ¿Quién tiene alguna duda sobre este proyecto del día de hoy, chicas? Missy, para hacerle vestido a una embarazada, pues necesitaríamos hacer otra embarazada, Lizette. Yo te voy a contar algo, Lizette. Tengo clase de embarazada con pancita de cristal con vestido. Entonces, puedes echarte un rol para verla por ahí. Si no encuentras la clase, chiquitilla, dice, el molde, la clase dice, embarazada con vestido, este, y le pones después las fofuchas de Cinti, para que te aparezca el video. Entonces, que no lo encuentres, mándame un mensajito, te busco la clase, te la mando, y la ves para que veas nada más cómo hicimos el vestido y tú lo hagas en grande si es que la quieres de este tamaño. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo, chicas? ¿Alguien está en algún... Hola, Liliana Miranda. ¿En algún tipo de desacuerdo con las formas de la clase? Bien, aquí ya se abrió. Ya se abrió, chicas. Entonces, no, hay que dejar que cierre primero bien porque si no se nos va a desarmar ahí, ahí arriba. ¿Vale? Lo voy a seguir sosteniendo y aprovecho que tengo el pegamento aquí y sostengo los dos. Buenas noches, ¿cómo están? Somos 91 personitas, muchas gracias, chicas. Sobre todo, lo agradezco tanto porque la hora no está tan buena como para andar todavía por acá, pero acá andamos. Estos moldes los reciben mañana, chicas. Sí, sí, sí. Sí. Me gusta, chicas. Me gusta la del moñote. Le te digo, si lo quieres hacer más pequeño, usted decide. ¿Sale? Vámonos con el clásico palito, chicas. Palito, si le quieren poner un palito más grueso, yo voy a usar el de banderilla porque no creo que nadie llegue a jalarle la cabeza. lo hacemos que entre y oímos cómo entro en la bolita de unicel. Abro aquí, chicas, y me voy de la nariz hacia abajo, aquí donde se unen los dos colores, hago hoyito, dejo caer silicón y antes, chicas, antes de pegarla a mi cabeza, meto pegamento instantáneo. A ver, vamos a subirla un poquito y vamos a abrir el cabellito para que no le estorbe. Este es uno de mis defectos, chicas, que no, no alcanzo a ver bien. Y me espero por aquí haciendo presión, chicas, para que pegue. Quiero que me digan qué les parece esta chiquitilla. Esto, chicas, esto es la idea para una revelación de sexo. Así que, esta es su pancita cerrada y que cuando digan, queremos ver qué es, levanten su blusa y se vea y se la enseñes al público. Pero, si no le quieres para revelación de sexo, esto que empezamos a pegar desde aquí, lo vas a pegar desde acá para que la pancita te quede así descubierta y se ve igual de hermosa. ¿Qué les ha parecido esta clase, chicas? Hermoso. A ver, tú acomódate porque lo que está entre tú y yo, mana, no damos una juntas. No damos una juntas. Y pues, ya vieron el tamaño que tiene, chicas. El tamaño de esta muñecona no es pequeño. La voy a parar aquí junto con la cigüeña para que ustedes puedan, puedan ver el tamaño que tiene una al lado de la otra. ¿Sale? Ay, 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 ay. Ahí están. Vamos a ponerlas a la misma altura. Entonces, en base a esto que les estoy mostrando, chicas, cuánto mide nuestra embarazada. Vamos a ver. Vamos a ver todas juntas y dice, a ver, y dice que mide hasta aquí 30 y de aquí a la cabeza, chicas, 48, al moño, 51. Hasta la cabeza, 48, hasta el moño, 51. hay uno. ¿Qué tal? Las voy a leer, chicas. Vamos a dejar a ella por aquí. Así se las voy a poner. Vamos a dejarla aquí. espérale todo el tiradero que tengo. ¿Sale? Y las leo. Dice por aquí, qué belleza. Dice Nidia, Silvia, hermosa, esperen. Dice, qué hermosa, Cidalia. Miss, yo quiero los moldes. 10 moldes, claro. Claro que sí, chiquitilla. Mándame mensajito. Si puedes transferir, transfíreme, y si no, pues dime si mañana. Lizette, qué hermosa, gracias. Dice Flores. ¿Cuánto mide, chicas? ¿Cuánto les dije? 48 hasta la cabeza, 51 o 52? 52 hasta el moño. Muy hermosa, está hermosa. Gracias Silvia, Isa, Nidia, Raquel Delgado, preciosa. Dios bendiga sus manitas. Muchas gracias, chicas. Sobre todo la onda de saber que quede proporcionada y que no se vea, este, sí, como tal desproporcionada. Ivonne, gracias. Gracias Ivonne, gracias Grace Luna, gracias Detalles y Diseños JF, gracias a todas. Silvia Love, Lizette Flores, Gloria Domínguez, Patricia Hernández, Issa Almazán, Mimisi Mamalt, hermosa, mis felicidades, gracias. Brenda García, me encanta, Ángeles Manu, Gloria, cómo estás, qué bonita noche, llegando y compartiendo, gracias, bienvenida. Silvia Love, wow, la cigüeña, también está hermosa, gracias. Petra Delgado, hola, Ivonne Lizette, Lizette Flores, me encantó, Isa, muchas gracias por todos, los comentarios de todas, chicas, no podría leer todos. Irma Fuentes, Conchis Bravo, Liliana Miranda, Janirea Rocha, Elenita, Elenita Ortigosa, hermosa muñeca, gracias chiquitilla, Ángeles Manu, Gloria Lemus, Silvia Love, con el pants, con el pants, también se ve bien, ¿verdad? Isa Almazán, me faltaron los muños del zapato. Bueno, yo chicas, lo haría con troquel, yo les voy a poner el troquel, a mí me gusta cómo se ve así, sin los muños del zapato, chicas, pero si la persona que me los compre, o ustedes se los quieren poner, a su muñeca se los ponen, yo les voy a dejar por ahí un molde, un molde de muño, hermosa, como la persona que la realizó, muchas gracias, jejeje, Nubi Martínez, Gilberto Ortega, le está viendo, Gilberto Ortega, sigo esperando su mensaje, Adriana Ortigosa, los de Intensamente, ¿cuánto están? Uy, Adriana, es que si los pudieras pagar ahorita 120, pero si no, uno por 50, 4 por 100, chicas, preciosa, Lorena Rosas, muy bonita, chicas, me quedo hasta el final, con Lorena, Lorena Rosas, les agradezco mucho, chicas, que a pesar de la hora, estén tantas personas viendo, y bueno, pues, en este momento, chicas, pongan atención, porque no quiero estar regañando gente, en este momento, son 11.37, tienen hasta las 11.45, las personas que se interesen, por los moldes de 10 pesos, a partir de las 11.46, chicas, la promoción se termina, recordemos de nuevo, que es una promoción para las chicas, que están en los en vivos, que están apoyando, y que pues tuvieron suerte el día de hoy, de que se me ocurrió decir, vamos a poner moldes de 10 pesos, es diario, no lo es, chicas, es por muchas horas, no, chicas, siempre, los moldes de 10 pesos, son como por, promociones, este, momentáneas, y en lo que hacemos, alguna actividad, descansen también ustedes, chicas, mañana les mando los moldes, no les digo a qué hora, pero si les aseguro, que antes de las 3, no, antes de las 2, porque a las 3, me voy a comer con mi hermana, chicas, pero, antes de las 2, reciben sus moldes, y de nuevo, gracias, una clase muy larga, se convirtió en dos clases, pero me agrada ver tanto apoyo, chicas, descansen ustedes, y recuerden, hagan las cosas también, que cuando alguien quiera hablar mal de ustedes, tenga que mentir, despidámonos, despidámonos, señorita, dígales adiós, 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 adiós,